Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 216 de la serie La Moderna, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Los últimos acontecimientos en la vida de Matilde e Íñigo provocan un distanciamiento entre la pareja. De hecho, Matilde toma una drástica decisión al abandonar el hogar conyugal para alojarse junto a Clarita en casa de Antonia y Martita. Profundamente decepcionada, Matilde le confesará a Antonia que se siente hundida. No obstante, Íñigo está dispuesto a no rendirse con su matrimonio. A pesar de esto, el amor sigue floreciendo en la moderna. Laurita se siente cada vez más atraída por Agustín al tiempo que Salvita tendrá un detalle romántico con Marta. En el capítulo del jueves, la presencia de Leonora complica las cosas para Trini y Miguel. A la pareja no le quedará más remedio que contarle todos los detalles sobre su famoso plan cupido. Mientras, la madre de Trini seguirá disfrutando de las atenciones de Elías. En cuanto a las galerías, Doña Bárbara sigue obcecada en negarse a la venta de los locales. Además, Lucía sufrirá un terrible acontecimiento, será víctima de un fraco, aunque, en realidad, nada es lo que parece. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.